La gastronomía de Nuevo León está viviendo un momento único. Cada vez hay más, mejores y mayor variedad de restaurantes. Esta industria representa ya la principal fuente de empleo del Estado y con su crecimiento nuevos sectores se ven beneficiados. Este fenómeno abre grandes oportunidades para todos. Más de dos restaurantes nacen cada semana en nuestra entidad y la oferta empieza a superar la demanda. Por otra parte, el turismo gastronómico marca la primera tendencia de viajes a nivel global y los estudios muestran que Nuevo León tiene todo para ser una capital culinaria. Por eso, Residente y la Secretaría de Turismo del Estado se unen en apoyo a la industria creando un evento de promoción extraordinario. Nuestros restaurantes ofrecerán descuentos en tres fines de semana fechas en las que ocurren ya eventos de clase mundial. Así se suman las buenas razones para venir a Nuevo León. Venir de donde, de donde estés, de tu colonia, tu municipio, tu estado o tu país porque el turismo ocurre de todas formas. ¡Súmate! Hagamos de nuestro Estado un nuevo destino. Bienvenidos a comer. Vengan a Nuevo León. Los invitamos a comer a Nuevo León en el reciente Restaurant Weekend. ¡Súmate! Y súmate. Ven y súmate. Bienvenidos a Nuevo León. Nuevo León, destino culinario. Se llevando a Nuevo León. Vengan a Nuevo León. No, no. Bueno, pues voy a comer aってる barefoot. La granja, la granja.